El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que apoyará la iniciativa de eliminar la reelección. Al jefe de Estado tras su reelección le espera un cuatrenio de grandes retos. El país espera mucho de su segundo mandato. Durante la jornada electoral se reportó la aparición en Medellín y Antioquia de 23 personas que estaban reportadas como desaparecidas y que registran como votantes en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. A la lista se suman 50 más que aparecieron en la primera vuelta. En el hospital de Delicoria las autoridades capturaron en flagrancia a un presunto falso médico. El hombre incluso se había hecho pasar hasta de sacerdote, insólito. La única ambulancia del municipio de Argelia se fue a un abismo, por fortuna su tripulación salvió Iglesa. Estudios aseguran que se han reducido los índices de contaminación por mercurio para la explotación del oro en el Bajo Cauca antioqueño. 426 locales comerciales del Bazar de los Puentes en el centro de Medellín fueron sellados por las autoridades. Esto hace parte de los operativos que se han realizado de la semana pasada contra el expendio de drogas en la ciudad. Freddy Guarín pagó su sanción y sería la principal novedad de la selección Colombia ante los marfileños. Los jugadores colombianos tienen la motivación por lo más alto. Sus familiares son los encargados de eliminar todas las presiones. Alemania goleó a Portugal de Cristiano Ronaldo. Müller fue demoledor y es el nuevo artillero del mundial. En Japón se inventaron una forma más divertida para jugar al fútbol. En Burbujas se vive la pasión por este deporte. Y esperen en la cultura de Teleto y Noticias. Les mostraremos el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, un ícono del arte contemporáneo en Brasil.